Con el fin de mitigar los indicadores de maltrato y abandono animal que persisten en varias colonias de Zamora, se dio a conocer el Reglamento Municipal de Protección Animal, mismo que establece sanciones que van desde amonestaciones con apercibimiento hasta multas económicas, que oscilan entre 1 y 30 humas en pesos mexicanos. Además, se realizó la entrega oficial de la Unidad Móvil de Bienestar Animal, la cual atenderá los reportes de maltrato y abandono que se realiza en el teléfono 351-225-1841 o en los módulos de denuncia. Es importante que los denunciantes proporcionen el domicilio y pruebas fehacientes del hecho, mismo que será atendido por personal de Oficialía Mayor y de la Dirección de Seguridad Pública. Y ya nosotros actuaremos conforme los marques de reglamento, con una multa, con alguna sanción, con el retiro del animal, recordando que está prohibido en Zamora la venta de animales. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio.